En Coatzacoalcos, Veracruz, buscan dueñas de viviendas afectadas por la construcción del túnel sumergido, la reparación de sus hogares. Agradecen al gobierno del estado que actualmente las apoyen pagando la renta de la casa en donde habitan, a raíz de las afectaciones que sufrieron sus domicilios, de la calle Casa Redonda, en donde se ubican las de mayores años. Empiezan las lluvias y en donde estamos rentando, no tenemos la misma privacidad, no puedes decir voy a remodelar, voy a hacer esto porque no es tu casa. Ya casi pasan tres años y no ha habido solución. Hoy le hacemos un escrito al señor gobernador, ¿qué debemos de hacer para que nos den solución a nuestro problema? ¿Será que nos cerremos las calles y afectemos a terceras personas? ¿Nos pongamos en huelga de hambre o nos quememos como ya ha pasado delante de un gobierno para que nos puedan escuchar? Si no hay solución, ¿qué más vamos a hacer como ciudadanos? Ya estamos preocupados, ya hicimos una marcha en Son de Paz, somos gente pacífica, no queremos afectar a terceras personas. Pero también entiendan, ya estamos muy desesperados. Tenemos tres señoras de las que estamos en esta lucha, tres señoras adultas que están en una situación bastante difícil, e incluso no están ahorita con nosotras. ¿Por qué? Porque la depresión les está afectando. Menciona en la entrevistada que con los temblores que se han registrado últimamente, crece su temor de que sus antiguos domicilios se colapsen por el movimiento. Las diez viviendas están a punto de colapsarse, pero hay una que preocupa más y ese es el motivo por el cual estamos aquí. El motivo es que esa vivienda del señor Eduardo está cerca de la calle, en donde pasan los niños para el colegio. Y no se vale que una de esas bardas de esa casa se vaya a caer, se vaya a colapsar, y entonces iban a voltear a vernos. Y ya va a ser demasiado tarde. Si nos pasara a los adultos, no importa, pero le va a pasar a uno de nuestros hijos. Y entonces sí, no nos vamos a quedar tranquilos.